Un, dos, tres, para los que están detrás de este unboxing Bueno, ya les quitamos la cajota porque si está enorme, muy estorbosa Y ya estamos en esta parte en donde les vamos a mostrar justamente la figura Con ustedes el busto tamaño real del señor Don Deadpool Todavía tiene más plástico Bueno, lo que le quitamos los plásticos, pues bueno, déjenme decirles Esta es una figura, como lo vieron ahí en el título Es una figura de los señores de Sideshow Que yo creo que podrían ser, si no los mejores Pues sí los más prestigiados a la hora de hacer estas estatuillas casi exactas Obviamente con todos los detalles que debe de tener un personaje Hacen estatuillas chiquitas, grandotas Pero dentro de las cosas chidas que hacen, las que más me gustan Son cuando se avientan a hacer cosas de tamaño real, ¿no? ¿Cómo sería Deadpool en la vida real? Justamente así sería, de este tamaño más o menos Tamaño humano, ¿no? Y entonces, bueno, aquí tenemos al buen Deadpool Con detalles brutales que, déjenme decirles Todavía no acabamos, ¿eh? Si pueden ver, tiene algunas, este... Digamos que algunos huecos Que ahorita vamos a ir llenando Pero de entrada, el peso de esto está brutal Es de una calidad tan chingona No solamente a nivel visual, sino también a nivel material Está súper, súper fuerte Súper grueso Cada cosa que tú ves está hecho de un material No sé exactamente cuál es el material Pero es un material mega resistente Y aquí está justamente el librito oficial No sé si cuenta como instructivo Tal vez sí, tal vez no Ahorita lo descubramos Porque sí, todavía tiene algunas piezas Que se tienen que ensamblar Aquí te dice cómo debe de quedar Porque tiene granadas Tiene un cuchillo Y tiene unas espadas Ahorita se los mostramos bien Tú lo ves así como de bote pronto Una de las cosas más chidas Que a mí me gustó por lo menos Es cómo logran visualmente darte los efectos De las texturas de cada detalle Que tiene este personaje Te muestran como si fuera máscara de piel Como están las arrugas aquí Este, se le alcanzan a ver un poco Te muestran estos broches Este como cinturón Y este broche donde seguramente guarda Algunas cositas Restos de chimichanga o algo así Esta hombrera Que pareciera como de piel El resto del cuerpo Porque se le alcanza a ver Haciendo como el esfuerzo Y estando así súper mamado Y bueno, por atrás Lo mismo O sea, es una figura 360 Tiene este otro cinturoncito en el cuello Tiene la parte de donde pone sus katanas A lo que voy con todo eso Es que todo lo que estás viendo Es del mismo material Esto no es intercambiable Estos no son bolsitas de piel Que las tengas para poderlas abrochar o desabrochar Estos broches que parecieran como de vuelcro No son movibles Son totalmente fijos Todo es fijo Todo lo que estás viendo No se puede mover en absoluto Nada tiene movible Y sin embargo No sé si ustedes coincidan conmigo Pareciera ser Que es de diferentes materiales O que se puede quitar O se puede poner Pero no Es, digamos Es parte de la misma Esculpida De la misma Del mismo diseño Que hicieron al personaje Y está perrísimo eso Los colores ¿Qué les puedo decir? Un acabado de los colores Muy chingón Porque no nada más Lo pintaron a lo güey Poniéndole rojo Y ya Se acabó No güey Tiene cada una de las cosas Cada una de las hendiduras De las arrugas Se le alcanza a ver La mandíbula Se le alcanza a ver La oreja La nariz Los ojos Las cejas Los párpados Todo tiene su sombreado Todo tiene su detalle Lo mismo Sabemos que no es un casco Lo que usa Sino una máscara Es parte de un traje Y aquí está Con este sobrante de máscara Que también le ha caracterizado Como si estuviera caído Y vuelvo a lo mismo Todo es totalmente rígido Y el uniforme Y digamos que todos los utensilios Que él puede tener ahí Como para agarrarse a madrazos Están muy bien cuidados Y tienen los detalles A la perfección Pero vámonos con los aditamentos Que los tenemos por acá Imagínense para transportarlo ¿No? Para meterlo en el aeropuerto Obviamente lo tuve que documentar Y decían ¿Qué es esto güey? Me lo tuvieron que checar muy bien Para saber si uno estaba metiendo Armas o algo así Pero vean El busto Así se le llama El busto La figura Es una sola Pero lo que sí es movible Extraíble Por ejemplo son las katanas Las katanas no existen como tal Solamente están los mangos Ya de entrada Estas empuñaduras También tienen como Esta parte Como dante el efecto visual Que está enredado en piel Pero no Vuelvo a lo mismo Es digamos que El mismo material de resina Y esta parte También que es como Más metalicosa Este pues te da ese efecto Como si fuera justamente Una katana ¿No? La parte de la empuñadura De la katana Realmente no existe la katana Como tal Porque no necesita Como lo pueden ver Es una estatua artística Donde solamente está Una parte de su cuerpo Es tamaño real Pero no está el resto de su cuerpo Solamente está esto Que se le conoce como busto Entonces solamente En la toma Que se alcanza a ver Y que alcanza a salir Pues aquí aparece A la mitad Digamos que Por así llamarlo Cortado La parte donde Tiene las katanas Y simplemente Vamos a meterlo por aquí Y ahí está Está perrisivo Y el otro Pues ya se lo pones Como del otro lado Listo Y no solamente eso Mire También tiene Obviamente Tiene que traer Todo el arsenal Aquí vemos Las granadas Las granadas Están muy chidas Pero cuando las vio Mi hijo Mis hijos Luego luego Querían jugar A quitarlos Pero no O sea Vuelvo a lo mismo Es una estatua No es un juguete Para manipularlo Y para estar Haciendo cosas con él Es para exhibición Juguete de niño grande Entonces bueno Te muestran las granadas Que también tienen Un nivel de detalle Bien chido Ahí con el logotipo Que seguramente Él pintó Dentro de las granadas Pero La granada es una pelotita Pues más o menos hueca No es de metal Sino más Plasticosa Y el seguro Está aquí puesto Mira si se puede sacar Si se pueden sacar Pensé que estaba más fijo Pero bueno Se puede sacar Nada más esto Esto ya no se mueve Esta parte de Que la vida real Activaría el mecanismo Explosivo de la granada Entonces ahí está esto Y justamente Del otro lado Pues también La otra granada Tiene exactamente lo mismo Que esta está mucho más fija Y se coloca En la parte De enfrente Justo Si pueden ver Del otro lado de la granada Tiene hueco Ambas granadas Tienen un hueco Que es justamente La medida exacta Para que ensamble En estas Estas dos estructuras Que tiene Para que pueda colocarse Y pueda hacer Como que Trae colgando Sus granadas Y finalmente Tenemos este cuchillo Yo creo que por eso Me hicieron revisión extra Para checar Justamente parece un cuchillo Parece que tiene la funda Pero vuelvo a lo mismo En el mismo tenor En la misma estructura Que nos están mostrando Aparece este cuchillo Con una funda Y pareciera que tiene Como su broche Pero todo es parte De la misma estructura Nada se puede Desabrochar Sacar Mover Quitar Todo es parte Del mismo diseño Para mostrarte Y darte ese efecto Como que esto es de metal Y esto es de piel Cuando en realidad Es el mismo material Solamente visualmente Te lo pintan Y te lo diseñan De tal forma Que da el efecto De que estás viendo Un cuchillo real Que forma parte De pues Su arsenal Sus formas diversas Para hacerte sufrir O para Hacerle pagar A sus enemigos Justamente en este hueco Es donde se va A ensamblar Y pum ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Quedó perro, ¿no, güey? Ahí lo tienen, es Deadpool, vida real. ¿Cómo lo ves, George? Está muy cabrón, ¿no? La parte de abajo, la estructura, vuelvo a lo mismo. Es exactamente, ¿no? Es una sola pieza, nada se ensambla y es parte de lo mismo. Entonces, es pesadísimo todo, ¿no? Para que resista muy bien toda esta parte. La parte de abajo, ¿qué dice? Mira, también ahí tiene Deadpool, life-size bust, edición limitada. Y bueno, este es como si fuera un metal, pero no es metal, es la misma estructura, es la misma, es el mismo tipo de material que tiene toda, toda esta figura. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Qué es lo que opinan acerca de lo que hacen de estos muchachos? Cada año los vemos en cualquier Comic-Con, en la de San Diego, en la de Nueva York, y en la que sea prestigiada. Seguramente va a haber un stand de las cosas hermosas que hacen estos güeyes y que van sacando cada año y cada vez es más difícil conseguirlas. Pedirlas, es un pedo. Es un pedo, pero aquí lo tenemos y esto ya es parte de nuestros amiguitos, nuestros compañeros, nuestros fieles vigilantes en nuestro museo, que es integrado por muchas piezas que ustedes pueden ver. En este mismo canal hay una lista de reproducción con unboxings de cualquier cantidad de figuras, estatuas, armas y todo lo que está inspirado en el mundo cinematográfico, audiovisual, televisivo y todo lo compartimos con ustedes a través de este mismo canal que se llama La Lata. Así que suscríbete y ponle like. Mientras tanto, ¡Vámonos que aquí espantan! Pásenla chido y nos vemos en el cine. ¡Va! 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 Gracias por ver el video.